...que queda noche y que en contextos de resultados ajustados y en los que pocos votos mueven de forma muy importante los equilibrios y una diferencia de pocos votos puede mover de forma importante los escaños, tenemos que decir que queda noche y que por tanto estamos a la espera y haremos la valoración, hará Pablo la valoración definitiva cuando estén los resultados definitivos y confirmados. A la espera de que estén los resultados definitivos y confirmados, si se confirmaran los que están arrojando los primeros resultados ya con este escrutinio que ya creo que se acerca al 65, al 70% tenemos que decir que estos no son unos buenos resultados, estos resultados no son los resultados que esperábamos creemos que no son un buen resultado para la confluencia Unidos Podemos y creemos también que no son un buen resultado para España en la medida en que retrasan un proceso de cambio político que en nuestro país comenzó con el 15 de mayo del 2011 y que entendemos que es irreversible nosotros hemos demostrado que nuestro espacio político se consolida, que tenemos una posición determinante y que va a ser decisiva en el futuro de nuestro país para el cambio político pero que en ocasiones los procesos de cambio político no se dan ni de forma lineal ni a la velocidad que nos gustaría Insisto en que queda todavía mucho voto por escrutar y que por tanto esto hay que tomarlo con la provisionalidad natural en estos casos pero de confirmarse no son unos buenos resultados, no son los resultados que esperábamos y no son los resultados que puedan facilitar que en esta segunda vuelta o en esta ocasión de desempate se haga hacia adelante en todo caso nosotros nos vamos a mantener, tendremos que analizar los resultados, daremos la cara como lo hemos hecho siempre daremos la cara ante nuestro pueblo, ante los que nos han votado y ante los que no nos han votado y seguiremos con la mano tendida y con toda la disposición para que pueda conformarse un gobierno de progreso que pueda comenzar a revertir las políticas injustas e ineficaces del Partido Popular de confirmarse estos resultados no lo podríamos hacer ni con la fuerza ni con la velocidad que esperábamos pero ese es un proceso que en España se ha abierto y que no tiene vuelta atrás como creo que demuestra el que hayamos ratificado, mantenido y solidificado un espacio político que en España ha venido para quedarse Insisto en que queda valoración, queda noche y según se sepan los resultados definitivos haremos finalmente la última valoración y en todo caso manifestar que daremos la cara que explicaremos, que haremos análisis de los resultados y que nos mantendremos como el vector principal de posibilidad de cambio político en España y como el vector más dinámico que trae la posibilidad de que haya transformación política en España, sea más pronto o sea más tarde y hasta aquí esta primera valoración de momento temporal queda un poco de escrutinio todavía cuando se termine compareceremos y por palabras por boca de Pablo Iglesias nuestro candidato a presidente del gobierno haremos finalmente la valoración definitiva de la noche y de los resultados y de nuestra lectura de los resultados y lo que implican políticamente Muchas gracias Pues...